Fanta es nuestra tercera marca más querida dentro del portafolio de sabores tiene presencia en más de 190 países y este 2015 Fanta se renueva llevamos toda su imagen a un estilo moderno y divertido así vamos a impactar a todos nuestros consumidores con estas iniciativas de marca que te presentamos a continuación el segmento de sabores tiene gran oportunidad de crecimiento en el ecuador y nosotros vamos a captar esta oportunidad por eso te presentamos su nueva campaña juégatela con Fanta campaña de medios que llega a nivel nacional a partir de este primero de septiembre además dentro del plan de impulso Fanta te presentamos su nuevo sabor Fanta Uva Fanta Uva es un sabor divertido moderno y bajo en calorías ya que tiene semáforo verde Fanta Uva es ideal para todos nuestros consumidores en especial para los jóvenes de 12 a 17 años que buscan opciones nuevas de sabor para disfrutar para apoyar este gran lanzamiento para apoyar este gran lanzamiento tenemos preparado un plan comercial increíble así como difusión en medios masivos como radio y plataformas digitales plan comercial Fanta Uva viene a innovar el mercado con 3 empaques ganadores 200 mililitros a 25 centavos 400 mililitros a 50 centavos 1350 mililitros a 1 dólar todos nuestros empaques ganadores a precios recuerda nuestro compromiso comercial cobertura mensual del 20% en cada uno de los empaques llegando a tus mejores clientes para lograrlo contaremos con herramientas comerciales que aseguren nuestra presencia en el punto de venta afiche glorificador collarines además contaremos con flan brilladora palancas comerciales y un concurso espectacular que será comunicado en los próximos días no olvides colocar una cara de Fanta Uva luego de Fanta Naranja en nuestros equipos de frío de 2 y 3 puertas esta es una herramienta ganadora para lograr nuestros objetivos de 2015 Fanta Uva llegó para quedarse así que vamos a innovar el mercado de sabores ¡contamos contigo!